Pero tú has visto cómo está el mercado. Tú sueñas, Tony. Sabes que la oferta es justa. Y quedas como un héroe presentándosela a tu cliente. Fiona, te conozco. Entonces escúchame. No sé, unas cuantas semanas más y quién sabe lo que sacaría. Mi opinión, ofertas bajas y propietarios furiosos. ¿Qué necesitáis para cerrar el trato y darle un nuevo hogar a una amable abuela y su pequinés? Tenemos trato. Y usted tiene una guardilla justo al lado del río. Seguro que tenían un centenar de ofertas. ¿Cómo lo has hecho? Con algo de financiación creativa y muchas súplicas. Gracias. La situación es genial. Le encantará el sitio. Eres increíble. ¿Lo celebramos? No, no puedo. Lo siento. Pero enhorabuena. Gracias. Me alegro por usted. Nate, hola. Cojo un Uber y voy para allá. Vale, hasta luego. Andy, ¿hemos terminado por hoy? No, no pueden irse de la ciudad. Les enseño el de dos dormitorios mañana. La ubicación es increíble al lado del colegio. ¿Ahora? Ah, si le he dicho a Nate que voy con él. Puedo hacer las dos cosas. Vale, hasta ahora. Hola, ¿me pone una copa? Nate. Nate, lo siento. Fiona. Por fin. Lo sé, tenía una agenda muy apretada y el Uber ha chocado con una furgoneta y he tenido que venir corriendo hasta aquí. Sé que esto era importante para ti. Solo se reúnen dos veces al año. Te compensaré, lo prometo. Mi agenda en esta época del año es horrible. Sí. Somos una pareja estupenda cuando nos vemos, pero yo no salgo con tu agenda. Y últimamente nunca tienes tiempo para mí. Pues sacaré tiempo. Fiona, somos lo que somos. Creo que tal vez... Tal vez queramos cosas distintas. ¿Qué estás diciendo? Que estoy cansado de ser una pelota más en tu número de malabares. Sí, puede que lo seas, pero nunca... nunca te he dejado caer. ¿Estás dejándome? Creo que estoy haciendo lo mejor para los dos. Va muy bien, muy bien. Nos vemos en dos semanas. Gracias, doctora. Me encuentro mejor. Bien. Ah, por favor, dime que tienes buenas noticias. Llevo yendo historias tristes todo el día. Nate me dejó anoche. ¿Qué? Oh, cariño. Lo sé, estoy alucinada. Sí, bueno. Ya conoces el dicho. Los hombres son como los melones. No sabes cuál es el bueno. Pero él era bueno. Creí que estábamos destinados a estar juntos. Está claro que el destino no ha hecho bien su trabajo. ¿Qué es lo que hago mal? Nate y yo teníamos algo especial. ¿Por qué no quedamos? No hay nada que no pueda arreglar una buena mousse de chocolate. ¿Lo aprendiste en psicología avanzada? Me encantaría. Pero Irwin Lanza y me está a punto de llegar. Y eso pueden ser problemas. Bueno, tú eres tú y puedes con todo. Fiona, intenta sacar algo de tiempo para tus sentimientos. Lo haré. Bien, hablaremos luego. Gracias. Fiona. Oh, hola. ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Sí, leí lo de la fusión. Bien hecho. Sí, es todo un cumplido viniendo de la guinda del mercado. Suena mejor que ser solo guinda. Sí, claro que sí. ¿Qué tal los recién casados? Kimberly me ha dejado. De hecho, ha pedido el divorcio esta mañana. Oh, cuánto lo siento. No, es lo que hay. Pues estamos igual. ¿Tú y Nate? Sí, estamos en periodo de descanso. Siento oír eso. Cuando se trabaja tanto como tú y yo, algunas veces las relaciones suelen ser un poco difíciles. Mis padres consiguieron hacer que funcionara. ¿Cómo está tu padre? ¿Sigue en Vermont? Dirige el hotel rural con mi madrastra. ¿Cuánto hace ya? ¿Cinco años? La ciudad es mucho menos divertida sin mi antiguo rival. Sí, he pasado por el apartamento de camino aquí y... No puedo creer que mi padre dejara la ciudad. Perdona, no has venido aquí a oír mis lamentaciones. Sí, Fiona, esta ciudad es tu pasión. Te pareces a tu madre y esa es la pasión que te ayudó a construir un gran negocio. Pero podría ser mejor. Con la fusión completada, quiero que dirijas la nueva rama inmobiliaria de mis intereses bancarios. Irwin, me halagas, pero mi negocio va genial. Soy mi propia jefa. ¿Por qué cambiar eso? ¿Por qué tienes un problema? No me digas. Esta es hora. ¿Imaginas lo que podrías hacer con diez empleados o cien? ¿Puedes cambiar el horizonte de Manhattan como si se tratara de un monopoli? Bueno, piénsalo. Pero no demasiado. Aún no estoy preparada para Branch. Claro que lo estás. Llevas trabajando sin parar durante... ¿cuánto hace ya? ¿Tres semanas? ¿Desde lo de Nate? Oh, 22 días y 13 horas, pero ¿quién los cuenta? Me alegra que no te obsesiones. Me recuerdas a un paciente mío. En todas las sesiones está obsesionado con su gato. ¿Eso de tus pacientes no tiene que ser confidencial? No seas aburrida y no bloquees tus sentimientos. Es que no puedo creer que Nate me dejara. Si pudiera pagar para no seguir sufriendo... ¿Cómo crees que he pagado mi piso? ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca frenas el tiempo suficiente para tener sentimientos. Un momento. A esto me refiero. A Nate y a mí nos encantaba esto. Sí, él pedía el sándwich Reuben, era su favorito. Fiona, tienes que pasar página. Pero todas las relaciones que tengo siempre se rompen. ¿Y si me quedo sola para siempre? ¿Y si soy como ese, ese duple es que no hay manera de vender? Necesitas nuevas perspectivas. Yo creo que a ambas nos vendría bien salir de la ciudad. ¿Hablas de unas vacaciones? Sí, eso te animaría. Te quitaría a Nate de la cabeza y podrías empezar de nuevo a la vuelta. Yo sé dónde puede ser. Vamos a ver a tu padre, siempre he querido ver ese sitio. ¿El hotel rural? No lo sé, mi madrastra sigue enfadada conmigo por no ir desde el verano pasado. Mi padre y yo no nos llevamos bien. Necesitas un cambio de escenario. Bueno, admitámoslo, Manhattan es zona cero para parejas felices, para ir de la mano por Central Park, comprar en la quinta avenida, comer en lugares como este. Mira, mira. ¿Ves lo que dijo? Exactamente eso. Qué tonto eres. De acuerdo, ¿cuándo nos vamos? Hotel Swan Lake, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy Fiona. Fiona. Hola, querida. ¿Cómo te va? Primero, antes de que digas nada. Siento haber pasado tanto tiempo sin ir. Oh, querida, es comprensible. Es que aquí todos te echamos de menos. Pues precisamente llamo por eso. Porque Ángela y yo hemos pensado en ir a veros unos días. Oh, qué bien. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, claro. Nos quedaremos cuatro o cinco días, pero solo si tienes sitio. No digas tonterías, claro que lo tenemos. Oh, Fiona, el momento es perfecto. Este fin de semana es la feria del arte. Genial, nos vemos mañana. Te quiero y dale un beso a papá. Gracias. ¿Fiona? Irwin. Hola, vaya, no esperaba verte. Y yo no esperaba tener que andar persiguiéndote. Lo siento. Te pido disculpas. Estoy notando cierta vacilación. No. Voy a ir a ver a mi padre en Vermont y... Sabes que esta es la oferta de tu vida. Serás la reina inmobiliaria de Nueva York. ¿Qué más puedes querer? Quiero tomarme unos días. Vale. Dale recuerdos a tu padre. Lo haré. ¿Hablamos pronto? Por supuesto. Gracias. Este sitio es precioso. ¿Sabías que Vermont tiene más vacas por habitante que en ningún otro estado del país? Vaya, en este sitio nieva en primavera. Es precioso. ¿Te importa ver si mi teléfono tiene ya cobertura? No, no, se acabó el trabajo. Que me haya ido no significa que mis clientes deban saberlo. Tranquila, estás aquí para relajarte y disfrutar. Y olvidar. Me pone nerviosa ver a mi padre. Pues cinco días de sanación comprensiva por delante. Y de interrogatorios comprensivos de mi madrastra sobre por qué he roto con Nate. Ya hemos llegado. Bueno, bienvenida al paraíso o a Siberia. Esto parece la tundra. Es adorable, me encanta. Vermont es hermoso, pero esto solo me costó el hogar de mi infancia. Oh, pobrecita. Oye, ¿quién es ese? ¿Será alguien de mantenimiento? No sé, pero es guapo. Oh, tengo cobertura. ¿Qué parte de esto y de vacaciones no entiendes? Oh, decididamente esto no es Manhattan. Uy, uf, qué asco. Uy, ya. Eh, oiga, espere, ¿qué está haciendo? Estoy quitando estas setas. Estos engendros pueden disminuir el valor de la propiedad. No son simples setas. Son setas ostra. Ya, vale, setas ostra, lo siento. Están deliciosas y son muy raras al comienzo de la temporada. No pretendía estropear la cosecha. Tendré que quitar la sopa de setas del menú. ¿Menú? Espera, ¿el menú de qué? Sí. ¿Qué menú? ¡Brandon! Hola. 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 Hola, Brandon. Ángela. Las mellizas problemas están de vuelta. Oh, aún sigues molesto por lo de los helados. ¿Los helados que acabaron en mi cabeza? Oye, si no recuerdo mal, yo tenía diez años. Tú me tiraste del pelo primero. Fiona, dame la razón. No, no pienso ponerme en medio. Oye, ¿todavía vives aquí? Es solo temporal. Igual que el verano pasado. Y el verano anterior a ese, y el anterior, y el anterior... Lo sé, pero ¿sabes qué? No me quejo. Ayudar a papá en este sitio es más ejercicio del que hago en el gimnasio. Aunque echo de menos estar en el centro. Tu lado de mago de la tecnología saldrá otra vez. Ojalá sea así. Entrad, yo llevaré las maletas. Gracias. ¿Ahora hace ejercicio? Sí, tiene buen aspecto. El sitio está genial. Ya están aquí. Hola. Hola. Delia. Hola. Hola, Ángela. Dios santo, hacía siglos que no te veía. Lo sé, es culpa mía, pero solo es desde el verano pasado. Bueno, cuando llevas un hotel ya hace doscientas reservas. Para mí es una eternidad. Me alegro de que estés en casa. ¿Tenemos que llamar la casa? Ah, sí. Tu padre y tú dejaréis esa pequeña riña tras este viaje. ¿Vale? De acuerdo. Eso es. Aquí están las toallas. Será mejor que las doblemos antes de que lleguen los huéspedes nuevos. Algunos de esos huéspedes ya están aquí. Hola. Bienvenida a casa. Bienvenida aquí. Bueno, ¿qué tal la vida en la Gran Manzana? Genial. Te refrescaré la memoria. Un frasco de tu perfume favorito de la quinta avenida. No era necesario. No es nada. Pues gracias. Y Harris, bagels auténticos de Seibar. Oh, gracias a las dos. Ahí está. Fiona, ese es Derek. Estudió en París. Es un genio culinario. Y el orgullo del hotel. ¿El listillo de mantenimiento? Es el nuevo chef. Y crucemos los dedos pronto el primero en Vermont con una estrella Michelin. Ah, creo que nos hemos visto antes. Y la sopa de setas sigue fuera del menú. Sí, es muy protector con sus setas. Sí. Y un artista que necesita concentración. He convencido a los mejores blogueros de restaurantes de Nueva Inglaterra de que vengan. Así que tiene que estar en buena forma. Las reservas han caído un poco. Necesitamos publicidad. Mañana llegan más huéspedes. Y gracias a Brandon hemos actualizado la página web. Nos estamos dirigiendo a la generación del milenio. ¿Generación del milenio? Eso nos suena bien saliendo de tu boca, papá. Eso me recuerda... Oh, sí. Vamos a instalaros en vuestras habitaciones, ¿vale? Genial. Relájate. Y disfruta mucho. Luego quiero que me cuentes todo lo de tu ruptura con Nate. Por así... Sí, lo estoy deseando. Vamos. No, no, no. Mejor a ti. Vamos. Estoy atrapada en Farmville ¿Te das cuenta de que no son ni las seis de la mañana? Llevo retraso, debía estar hecho a las cinco y media ¿No es temprano para tanto alboroto? Si no corto leña de abedul, no habrá salmón ahumado para la cena Princesa de Nueva York Leñador de Bermond ¿Puedo ayudarte? No, gracias, ya me has ayudado bastante como despertador Esta es mi cocina, ¿qué necesitas que te dé? Empezamos con mal pie, pero tú dedícate a lo tuyo y yo cogeré algo de comer y me iré a correr No está claro mi cocina Vale, como quieras, dieta sin gluten, sin soja y sin lactosa ¿Eres alérgica? No, mi nutricionista lleva un blog de... ¿Pero qué estás haciendo? Tranquila, yo me encargo del desayuno, te encantará ¿Ah, sí? ¿Y si no tomo café? ¿Tú? Por favor Qué bueno Deberías saber que normalmente no tomo carbohidratos Pues ahora sí tomarás Tendré que esperar a que se seque la pintura ¿Quieres darme un segundo? Mi móvil tiene muy mala cobertura aquí, ¿sabes dónde hay algo más? ¿El mundo no puede funcionar sin tu contribución? No era la pregunta Prueba afuera, en un lugar alto Una colina, un caballo, un granero Ha sido de gran ayuda ¿Y bien? No está mal Con que no está mal Hola ¡Qué educadito! Vamos, cobertura Cobertura, 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 sí Hola Hola, Andy Oye, tengo que hablar de plisa, no hay cobertura Mira si ha llegado el depósito de Kovacs Andy, 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 Andy No, Andy Hola, Swatch Eh, ayúdame un segundo Llevo retraso con el branch Este gallo vive aquí Él y yo vamos a charlar un rato Sí, lo llamé Swatch Se cree que es un reloj ¿Y sabe cómo lograr cobertura en el móvil? Esto es Vermont, no Tombuctú La cobertura aquí es muy irregular A ver, pero tú no venías a relajarte después de haber tenido una ruptura desagradable Hay cotilleos, es mejor que lo sepas ya ¿Sabes qué? No me extraña, teniendo en cuenta que aquí no hay nada que hacer Aquí hay mucho que hacer ¿Ah, sí? ¿Qué? Cultivar hierbas porque es muy entretenido Exacto Todo lo que sirvo aquí procede de la zona Y lo que no puedo cultivar lo compro a granjeros Bueno, casi todo ¿Casi todo? Sí, a veces no encuentro las verduras que necesito Pero trabajo en una solución ¿Y cuál es? El vecino está vendiendo uno de los terrenos de arriba Seguro que lo has visto Ah, sí ¿El cascarrabias de los cuadros escoceses? Justo, ese mismo El único problema es que el viejo Chonsi se niega a vendérmelo Pues, me extraña que le caigas mal a alguien Gracias Tengo que preparar el brunch Si tus amigos de Wall Street te vieran Echa un vistazo Este sitio tiene mucho más valor para mí que ninguna cartera de clientes No podría ser más feliz aquí Y puede que tú también fueras feliz aquí ¿Crees que es posible? Yo habría sido feliz en el apartamento del parque Pero ese barco ya zarpó ¿Por qué siempre tienes que sacar el pasado? ¿Por qué tú quieres olvidarlo? Te merecías volver a empezar Pero esa era también mi historia No quisiste decirme que ibas a vender Estabas en la universidad Además, había que hacerlo Oye, tengo un millón de cosas que hacer Va a ser un buen fin de semana La promoción de Brandon Online empieza a dar resultado Será un gran fin de semana Vamos a por café Vale Hay una cafetera en la cocina ¿Vale? ¡Oh! ¡Hola! ¡Han llegado! Me he enterado del desastre de Mass Pike Vaya, espere Los tengo aquí Aquí están ¿Qué bonito es el hotel? Sí Feliz celebrará la primera vez que se besaron Y el ruido del metro cuando lo necesito Oye, cielo, acabamos de llegar Podemos llegar a casa a cenar ¿Estás de broma? Hay muchas cosas interesantes que hacer aquí Tienes que abrirte a nuevas experiencias Y no olvides algo Feria del Arce Sí, ya lo sé Un ritual relacionado con los árboles Lo he evitado todos estos años Sí, cinco días de festividades rústicas por todo el pueblo Será súper divertido Y empieza hoy Vale, como quieras Pero... Donde sea menos aquí Prueba esto ¿Sabías que aquí puedes hacerte un peeling facial de azúcar de Arce? No te estarás enamorando de esto, ¿no? A tu hermano le sienta bien la vida campestre Has jugado antes, ¿no? Sí Felicidades Ya no se le ve tan pequeño Aquí tienes Enhorabuena Ah, genial, está aquí Sí, Derek va a hacer una demostración Vamos a... Lo bueno que tiene una comunidad pequeña Es que te encuentras conocidos por todas partes Y lo bueno de Nueva York Es que te pierdes entre la multitud Y cuando las vieiras están doradas Añadimos un poco del mejor sirope de Arce Para darle sabor El Arce va a resaltar la dulzura natural de las vieiras Y... Voila Vieiras glaseadas con Arce ¿No dijiste que solo usabas ingredientes de la zona? Vermont no tiene mar Así que supongo que te has corrompido con las vieiras Una reventadora Esto te interesará Hubo un tiempo en el que Nueva York y New Hampshire reclamaron este estado Hasta que las milicias defendieron nuestras tierras Estas vieiras son de New Hampshire ¿Por qué no hacemos las paces y las llamamos vieiras adyacentes a Vermont? ¿Y cómo sabes todo eso? Mi madre es octava generación de Vermont ¿Eso es algo bueno? Disculpad Marilyn Perdónen la interrupción Gente de ciudad Es irritante Vamos Fiona, intentemos divertirnos Señoritas Acérquense y prueben Un dólar, un dardo Si dan a un globo Ganarán un premio muy dulce Si, si, vamos a jugar Será un modo sano de soltar agresividad No, no estoy de humor Esto me recuerda a Connie Island ¿Recuerdas cuando Nate ganó el oso? Si, vamos Hemos venido aquí a divertirnos Si Y aquí no hay locales de manicura de 200 dólares Ah, por cierto Vuelvo contigo a la tele Oh, que suerte Le estoy deseando ¿Sabes una cosa? ¿Por qué? Si Muy bien Vamos, señor Quiero uno, por favor Aquí tiene Gracias Date, date Déjeme pensarlo Voy a pasear un poco Gracias Oh, ese es Nate Fiona Lo sabía Seguro que ha llamado a mi oficina Y nos ha seguido hasta aquí Sabía que cambiaría de idea Oh, es tan romántico Nate Nathaniel Hola Fiona Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo Este sitio es muy divertido Ah, sí Me sorprende verte aquí Nate, cariño ¿Qué pasa? Bueno, es que Me he encontrado con una vieja amiga Es un modo de decirlo ¿Qué pasa aquí? Esta es Hailey Mi Mi nueva novia Perdona Es que Es muy gracioso ¿He oído decir novia? Lo ha dicho Vaya, que Qué rapidez ¿Cómo os habéis conocido? Ella es amiga de mi hermana Hailey Hailey Sumit Eres tú Hola, señora Rangely ¿Os conocéis? Oh, la familia de Hailey Lleva años viniendo al hotel Tengo la reserva de tu familia Para esta noche Vuestras habitaciones favoritas Oh, no Son para mi familia Son para mi novio Y para mí Siempre me ha gustado Venir a la Feria del Arce Y quería enseñarle Mi Bermond a Nate Nate Hola, señora Rangely Oh, vaya ¿Os vais a quedar en el hotel? ¿Qué me he perdido? El mundo es muy pequeño Y se acaba de hacer Mucho más pequeño Soy Fiona Hola, Fiona Sí Hola Tic-tac Empiezo con la cena Un segundo Es el último lugar de la tierra En el que esperaba encontrarte ¿En casa de su padre? Fuera de la ciudad No sabía que era el hotel de tu padre Podemos irnos a otro sitio Es la Feria del Arce Dudo que haya camas libres De aquí a Montpellier Cuanto lo siento, Fiona No pretendía que pasara esto Tranquilo ¿De verdad? Sí No pasa nada Porque yo también También salgo con alguien nuevo ¿Ah, sí? Sí Sí Es el Bueno, es el chef ejecutivo del hotel Y es un gran tipo Os encantaría Es... Tiene talento Y... ¡Vamos! Han rollado la sartén de las crepes Es algo temperamental Ya sabéis Los genios son así Solo usa ingredientes de la zona ¿No es alucinante? O casi Aparte de mí, claro No lo entiendo ¿En qué estabas pensando? No pensaba, vale Tengo sirope de Arce en el cerebro Tengo el modo perfecto de arreglarlo Nos vamos Tú puedes quedarte si quieres Pero el universo me ha dicho claramente Que Vermont y yo no congeniamos Sí No lo entiendes Si te vas ahora Se notará que no te da igual Lo sé Pero... No puedo seguir aquí Solo una noche Hasta que Delia les busque otro sitio Donde quedarse Sí, una noche ya es demasiado Si vienes conmigo Te espero en el coche ¿Vas a alguna parte? ¿Qué te hace pensar eso? Oye, mira Siento todo esto Pero solo será una noche Sí, claro Da igual No importa Es... Bueno Lo de Hailey Ha sido rápido Sí, sí Las cosas Surgen así Tú también Con ese... Ese chef ¿Eh? Oh, sí Derek Derek, sí Eso ha sido Lo mismo que el tuyo Ha sido como Un relámpago Genial Eso es Eso es genial Sí En fin Bueno Me alegro de verte He quedado con Hailey en el lago Así que... Nos vemos por aquí ¿Hablamos? ¿Hablamos? Hemos de romper hace unas semanas Y ya tiene... Ya está aquí con una novia nueva ¿Unas semanas? 23 días y 7 horas Pronto para recuperarse No es un caballero Pero creo que tuvimos nuestro momento ¿Un momento de delirio? No, hubo chispa Échame una mano Hazte pasar por mi novio una semana Ah... Déjame que lo piense No Ese Por favor Déjame salvar un poco de dignidad No, esta semana Tengo la feria de Tarce Y vienen los blogueros Y aunque delirara tanto como tú Que no es así Yo no gano nada con eso ¿Y... ¿Qué tal si te doy algo? ¿Eh? ¿Quieres ese terreno para tu granja orgánica? ¿No? Pues claro Llevaría verduras del campo a la mesa En minutos en vez de en días Una pasada Pero es una quimera Chomsky jamás consentirá ¿Tu sueño es de la granja a la mesa? Te lo conseguiré No es fácil Chomsky es un hombre de Nueva Inglaterra Anticuado Odia el cambio Y a la gente de la ciudad Que cree que atrae este hotel Lo único que busca es una oferta mejor No, no Mira, aquí el dinero No es siempre el factor decisivo Chomsky no es Un tipo de Wall Street Que compra pisos en Soho Escucha Vendí una alacena sin ventanas Compré un love en Tribeca por una canción ¿Quieres el terreno? Te lo conseguiré Imposible Eso no está en mi vocabulario ¿Va en serio? Sí ¿Por el terreno? Sí Bueno Creo que tienes un novio fingido Para esta semana Hola Buenos días, hija Qué guapa Gracias, papá Sí Oye Llevo toda la mañana el teléfono Todos los hoteles, moteles y posadas del condado Están todos llenos Lo siento, hija Oye Si quieres que les pida Hailey y Nate que se vayan Lo haré Da igual, da igual, da igual Ya no me gusta ¿Estás segura? Sí Pero oye Nate ha bajado ya Ah, sí Hailey y él han ido a pasear por el bosque ¿Por qué? Ah, por nada ¿Y estás bien? Sí, sí, da igual Vale Te has perdido el desayuno Pero queda bizcocho No importa Están dando un paseo romántico Así que vamos Pero los platos Que esperen Fuera en cinco minutos Sí, cariño Creía que esto tenía que ser un paseo romántico No una carrera A este paso volverán antes de que haya más empezado ¿Y esas botas? ¿Qué les pasa? ¿Por dónde empiezo? Esto es Vermont Oye, también tengo unas para ti Si quieres Gracias Quiero reconquistarle No espantarle Te arrepentirás No Ya te lo dije Ven No, no ¿Qué haces? Bájame Deja de moverte Acabaremos en el ba... Dejame en el suelo No he dicho que me bajaras justo aquí No he dicho que te bajaras ¿Qué querías que... ¿Tenéis algún problema? No No, 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 no Estamos bien Hola Hemos salido a dar un paseo Aún no nos han presentado Oh, perdón, perdón Nate, Hailey, este es Derek Vaya Tienes un apretón firme Hacéis muy buena pareja, chicos ¿Cómo os conocisteis? Pues yo... Pues yo... Veréis Vení al hotel y nos tropezamos Enseguida nada más llegar aquí Literalmente Los conductores de ciudad siempre deprisa Sí, bueno, él conducía por debajo del límite Ya sabéis lo difícil que es conseguir que Fion frene Quizá no tenga que frenar yo y tú debas acelerar Y todo eso acabó en una gran batalla de amor Vaya Bueno Estamos dando un paseo relajante por el bosque ¿No es así, Fiona? Ahora sí le encanta frenar ¿Verdad que sí, cariño? Sí Sí, con tranquilidad Eso es Vale, bueno, quizá nos veamos en la Feria del Arce Sí Encantado Igualmente Adiós ¿Qué estás haciendo? Esperemos, luego... Espera un momento ¿Eso es todo? Pues sí, tengo que hacer unos contratos Parecerá que te escondes en tu habitación, lejos de Nate No, claro que no Bien, todos irán hoy a la Feria del Arce, incluidos nosotros Tendré que divertirme en este viaje o morir en el intento Vámonos Ángela, Brandon, vamos a la Feria del Arce ¿Queréis venir? Sí, claro Sí, cogeré mis cosas Sí, yo también Chicos, ¿qué está ocurriendo aquí? La primavera está en el aire Me encanta el olor, así no pelearse por la mañana ¿Te criaste en Manhattan? A ver si lo adirio ¿Hell's Kitchen? No, Upper West Side, cerca del parque Más bien Hell's Breakfast ¿Chonsi? Hola Hola, señor Se ve que es alérgico a los saludos No olvides tu parte del trazo Lo sé, lo sé Oh, oh, oh Es novio a la vista por el este Oh, ¿comen una manzana de caramelo? Bueno, podemos jugar a eso No te muevas, anda Oh, tú sí que sabes mimar a una chica ¿Por qué clase de novio fingido me tomas? A ver, aquí tenemos jalapeños en vinagre, alcaparras y pimientos Oh, podemos pescar manzanas Oh, podemos cantar en ese karaoke country de allí ¿Disfrutas colocándome en situaciones incómodas? Sí, es parte de la diversión de esto ¿Has visto eso? ¿Qué? Nate nos miraba, eso se llama una señal Como cuando un comprador echa un último vistazo a la casa y sabes que lo tienes Entonces subamos las respuestas ¿Quieres darle celos, verdad? Sí, claro Tiene que dar la sensación de que nos divertimos Tienes razón Hay que hacer algo más Vamos a descansar un rato Oh, ya sé Espero que tengas hambre Vamos a concurrir Crepes francesas Dosas indias Ingera etíope Hasta los blines de Rusia Todos caen bajo la misma deliciosa etiqueta Tortitas No, úsa la boca para comer Soy el alcalde Sloan y quiero darles la bienvenida Muy bien, amantes del arte Todos tenéis un plato con once tortitas atornadas con el mejor sirope de Perlmott El que más coma en sesenta segundos será coronado rey o reina de las tortitas ¿Preparados? ¿Listos? ¡A comer! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué haces? Comer ¿A la velocidad de un ratón? La comida hay que saborearla, no soportarla ¡Pero date prisa! ¡No me metas prisa! ¡Es un concurso! ¡No puedo hacerlo! Pero... ¡A con más sirope! ¿Estás de coña? Aparta Fuera ¿Descalificados en un concurso de tortitas? Oh, ¿me culpas a mí? Tú me has robado las tortitas ¿Y qué otra opción me has dejado? Tú y yo resolvemos los problemas de forma distinta Sí, tu cerebro se quedó en la escuela de cocina y yo siempre sé lo que tengo que hacer No dejan de mirarnos ¿Y qué? Que no nos vean discutir Haz algo, por favor ¿Pero qué haces? ¡Besarte! Anda, vamos Vale Me rendiré y volveré a Nueva York Me debes ese terreno, ¿recuerdas? Sí, cómo iba a olvidarlo Y te lo conseguiré cuanto antes mejor Besas demasiado deprisa Oh, señor Chonsi Hola, soy... soy Fiona Ah, mi tarjeta Tiene una vaca estupenda Esto es un cabestro Oh, pues es fantástico Con halagos no conseguirá nada Ya sé quién es Su padre lleva el hotel rural Sí, somos vecinos Quería hablar de vecino a vecino de la propiedad que tiene en venta ¿Por qué le interesa? Hablo en nombre de Dede Oh, trae artillería de Nueva York Ah, eso no lo sé Pero le ha ofrecido un muy buen precio Puede decirle a ese hombre que no se lo venderé a él ni ahora ni nunca ¿Queda claro? Pero, señor, podríamos... Bueno, la mañana podría haber ido mejor Sí, en eso estamos de acuerdo ¿Frenas alguna vez? ¿Y tú aceleras? Verás, frenando pueden pasar cosas buenas Dime una Eh, el arte Los novelistas rusos solo necesitaban un lápiz y un invierno ¿Por qué tienes necesidad de distraerte constantemente? Un segundo Oye, ¿qué hacemos aquí? Ver una cosa No, 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 no ¿A dónde, a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Es una pequeña excursión No, después del último paseo necesito un baño caliente y un libro Te prometo que esta vez valdrá la pena Pero quizá quieras ponerte esto Vale Ya casi estamos ¿Casi dónde? Vamos a por Sabia El primer sirope siempre es el más dulce ¿Pero por qué me traes a esto? Para probarte algo ¿Y no puedes decírmelo? Aquí está Es una belleza ¿Qué tiene de especial este árbol? Mi bisabuelo plantó este árbol cuando era un muchacho Entre estos árboles de aquí ¿Vamos? ¿En serio? Y luego, de mayor, mi abuelo recogía su Sabia Y luego mis padres Y ahora yo Ah, eso es muy bonito Y aún no has probado el sirope Este es especial Es el más claro El más dorado Verás, un árbol como este Tarda muchos años en crecer Lo ponemos aquí Tranquila, no le haré daño Hasta aquí ¿Y el sirope? El árbol está mal ¿Tienes el árbol mal? Oye, esto no es un grifo Tienes que aprender Un cubo como este tarda dos días en llenarse Lo que digo es Que vale la pena esperar Por las cosas buenas Dulce, ¿eh? No está mal Y todavía no lo hemos cocido Que gusta mucho esto, ¿eh? Sí Quiero ser parte de una tradición Como mis recetas Son fruto de muchas generaciones Algunas personas guardan álbumes de fotos Yo guardo un libro de cocina Que tengo siempre en mi cocina Y cuando preparo algo Que hacía mi abuela Eso me ayuda a recordarla Es como si ella estuviera allí ¿La encuentras sentido? Sí, sí Entiendo lo de recordar Pero Para mí recordar puede ser duro No comprendo Algunos recuerdos son como el sirope Se pegan Pues serán dulces Muy bien Despídete Adiós, árbol Oye, creo que empezamos con mal piel Lo siento, pero entre mi carrera Algunos problemas con mi padre Y esto de Nate He tenido mucho estrés Lo entiendo De verdad ¿Puedo preguntar por qué rompisteis Nate y tú? Dijo que estaba harto de Intentar encajar en mi número de malabarismo Lógico Oye, si de verdad quieres que Nate te haga caso Tienes Que frenar Huele el sirope de arce Quizá no vuelva a decir esto nunca, pero ¿Sabes qué? Tengo la actividad ideal ¿Y por qué venimos aquí? Cada cosa a su tiempo ¿De qué va esto? Vamos a hacer una cata Como los vinos, pero con sirope ¿Es una venganza por lo de las tortitas? Así es Ahí llegan, ahí llegan Concéntrate ¿Volvemos a vernos? Sí ¿A qué habéis dedicado el día? Pues hemos ido a clase de yoga Probado raquetas de nieve Y hemos ido a una tienda de antigüedades ¿Y vosotros, chicos? Bueno Habíamos planeado una mañana ajetreada Y luego... Hemos acabado hablando... No sé Horas y horas Sí, durante horas Horas Bueno, he pensado que debería probar esto De niña la cata era siempre una de mis actividades favoritas Tengo un paladar de primera en la cata de vino Pero... ¿Sirope? Creo que voy a pasar Ah, vamos ¿De qué tienes miedo? Será divertido Entonces, Hailey... A ello Genial Bien Que os divirtáis ¿Yoga? Él no hace yoga Pero ella es guapa Bien, amigos Está bien Todos tienen cinco muestras delante Cuando prueben cada una Rellenen su carnet con su opinión Y luego veremos Quien entiende de sirope Venga Bebe ¿En serio? Vamos Si quieres que encuentre la casa perfecta en Brooklyn Soy tu chica Pero... ¿Esto? Es igual que catar vinos Es sirope de arce Sí, pero lo que llamamos arce Es una combinación de un centenar de azúcares Y aminoácidos con distintas combinaciones Dependiendo de cómo se despertara ese árbol del invierno Vale, señor árbol Tú eres el experto Haz tú la cata Cierra los ojos No, no quiero cerrarlos Así veré lo que hacen Sí, es un... Olvídate de Nate un momento y... Limpia tu mente por una vez en tu vida ¿Tu mente está limpia? No, porque sigues hablando Cierra ya los ojos Ahora, dame la mano ¿Qué harías si esto fuera vino? Si fuera vino, lo bebería Si fuera vino, lo movería un poco Eso es Busca tonos únicos Sí, parece suave y... Tiene un toque a vainilla Sí, exacto Dependiendo de cómo se caliente la savia Surgen distintas vainillas A ver, ¿y este otro? ¿Qué te parece el color? Prueba este Cuento contigo ¿Y no dijiste que cuanto más tardía la temporada, más oscuro el color? Así es Es de finales de temporada Se te da mejor de lo que creía Gracias Y yo diría que eso es una señal Vale A ver, este A ver, número tres ¡Eh, eh, eh! No está mal para una principiante Gracias Oh, y este es el premio Dos entradas para el baile del martes Estupendo No puedo creerlo Cinco de cinco Sí Eh, sin rencores, Nate No, claro que no Bien, nos vemos en el hotel Vamos a dar un paseo al atardecer Oh, genial ¿Un paseo al atardecer? Alguien se ha puesto competitivo ¿Ves? Ya te lo dije Siente curiosidad por la Fiona de Vermont Creo que vamos progresando Oh, eh, quieres darle celos, ¿verdad? Sí, así es Hoy entreno a un nuevo segundo chef en la cena ¿Quiere la Fiona de Vermont unirse a mí en una cena para dos? A la Fiona de Vermont le encantaría Aunque antes tengo que hacer algo Vale Señor Chon, sí Hola Oh, bueno, si buenas vallas significan buenos vecinos Esto no será fácil A ver Esperaba poder hablar en privado ¿Por qué no va, Dano? Tengo ovejas aprietas Bien, quería comentar la oferta de mi cliente Para comprar su terreno Eso no va a pasar Pero se llena de maleza Y he preguntado en el pueblo Y sé que ya lleva tiempo a la venta Es una buena oferta ¿Por qué no se lo vende? Porque no me gusta nada su cocina de lujo Tartinas de colinabo, o como se llamen Usted y los de su clase están cambiando este valle Y no para mejor ¿Yo? Señor se equivoca conmigo Eso, tan lujoso que lleva Se ha enganchado en la valla Siéntese en donde quieran Enseguida vendrán a atenderles Vaya, estás preciosa, querida Gracias, papá Sí Oye, dime ¿Qué es esa farsa entre Derek y tú? ¿Acaso no hay secretos en el estado de Vermont? Si tiene impacto en el hotel Es asunto mío Los blogueros de comida vendrán en un par de días Y Derek tiene que estar concentrado El futuro del hotel podría estar en juego Lo sé, el hotel lo es todo A ver, oye, tengo mapaches en la cochera de los carruajes, así que... Hola, Fi ¿Lista para cenar? Papá, ¿quieres cenar con nosotras? No, no puedo Vosotras disfrutad de la cena ¿De qué estabais hablando? Es historia antigua Creo que tu padre y tú tenéis que hablar muy en serio ¿Crees que no lo he intentado? Tiene un don increíble para cambiar de tema Oh, hablando de eso ¿Qué tal tu día? Oh, muy bien Tu padre nos ha tenido a Brandon y a mí colocando carteles por lo de los blogueros ¿Te ha puesto a trabajar? Ángela, estás de vacaciones Lo siento Oh, hablaré con él Ni se te ocurra Ha estado bien Señoritas, ha habido un cambio en el plan de asientos de esta noche Ángela, tú estarás aquí, al lado de la chimenea Oh, genial ¿Y Fiona? ¿Tu cita espera? Sí Vamos Hola Si Fiona hace citas fingidas, nosotros también podemos Voila Buenas noches Hola Oh, esta noche no llevas botas, ¿eh? Estos zapatos se convierten en botas a medianoche Te lo advierto, puede que tenga que ir a la cocina de vez en cuando Para asegurarme de que el segundo chef está funcionando bien ¿Has oído un abralatas? Si vamos a ser una pareja, estate pendiente de mí, no de la cocina Vale, pues tendrás que mirarme a mí entonces Está claro que esta relación falsa nuestra necesita un tira y afloja Vale Pues haremos lo que podamos Admite que te encanta ser chef, porque puedes torturarnos a todos con tu perfeccionismo ¿Eso es lo que crees? ¿Cuáles son los mejores platos de mi vida? Pues las albóndigas de boda de mi abuelo La empanada de carne de mi padre La tarta de arce del cumpleaños de mi tía Para mí, la comida no es perfección Es sobre todo Sobre todo amor Y... Y familia Y... Tradición Vaya En fin Y a juzgar por la cara de Nate, nuestro plan va de maravilla ¿Cómo va tu parte? Oh, hoy he hablado con Chauncey Y es duro de roer Sí, dímelo a mí Tranquilo, yo soy más dura He planeado una misión para mañana ¿Vendrás? Claro Porque se resuelvan todos nuestros problemas Le dije a Robin que si su hermano se iba a portar así Nate ¿Estás ahí? Sí, sí, es que... Me parece raro que Fiona no se haya traído el móvil a la cena Es la primera vez Nate, ¿qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Y qué pasa entre tu padre y tú? Es lo único que los cotilleos de los empleados no me dicen Es que... Cuando tenía 20 años, mi madre murió y mi vida se volvió del revés Lo siento ¿Tú crees que yo amo la ciudad? Mi madre sí que la adoraba Ella vivía al galope y yo soy como ella Allí teníamos un piso increíble con vistas a Central Park Era una situación ideal En invierno siempre abríamos las ventanas por la noche Y olía a castañas asadas Y oías pasar coches toda la noche En verano mamá y yo nos sentábamos fuera A ver pasar los coches de caballos Sí, mi padre creía que había ruido y ajetreo Pero nos encantaba Suena bien Sí, estaba bien Y cuando mi madre murió, mi padre lo vendió Sin avisar, lo vendió, se mudó aquí y dejó atrás nuestro pasado Desde entonces, entre mi padre y yo hay tensiones Eso explica bastante Tú dices recetas para mantener vivos los recuerdos En mi caso creo Que lo que tengo es un lugar La ciudad es Mi vínculo con el pasado y Con mi madre Soy el último soldado de mi familia que se aferra a La isla de Manhattan Una batalla dura para lucharla sola Es probable que te necesite ¿Sabes qué? Se las apaña Buenos días Oh, buenos días Anoche pude fijarme en que Derek y tú os lleváis muy bien Claro, ¿por qué no? Es encantador, ¿no? Cuando pasas más allá de su fachada Delia, todo esto es una actuación Lo sé Lo sé Dime que papá y tú no esperáis que esto me vincule aquí Cosas más raras se han visto Sí, es cierto Pero no es el caso Así que, bueno, voy a salir a correr De acuerdo Hidrátate Hola Hidrátate más fuerte los cordones Hay un tramo de hielo en la última parte Gracias, pero caminaré el resto del camino ¿Tú vas a ir andando? Sí, claro Andando ¿Te has torcido un tobillo o algo así? No, es que quiero disfrutar del paisaje Oye, Fiona Aquí pareces diferente Será cosa de Vermont Pero la verdad Es que he descubierto cosas aquí Sí, eso está claro Oye, anoche Os vi a Derek y a ti en la cena Perdona por preguntártelo Pero, ¿qué tenéis en común? También tengo que descubrirlo yo Hasta luego Hola Vengo a reclutarte Tengo un mensaje de Fiona Sobre una especie de misión secreta ¿De qué se trata? Quién sabe Pero Fiona siempre se las arregla Para animar las cosas ¿Por qué los hombres de Vermont Siempre estáis cortando leña? Nunca subestimes la importancia De tener bien abastecida la chimenea ¿Eh? ¿Y ¿Cómo te va con esto de volver a casa? ¿Te gusta vivir aquí? Sí De momento No me importaría volver a la acción Pero Antes quiero asegurarme De que esto tiene éxito Así que Qué malo Por eso me has gustado siempre Cuando éramos niños No le tiraba mis helados a cualquiera Y yo solo tiraba del pelo a las que me gustaban Ah Cuando descanses luego ¿Quieres que vayamos al pueblo a pegar carteles Y buscar un sitio Que venda helados? Hecho Es Fiona Todo está en marcha Dime cómo me he metido en esto He tenido una inspiración No he llegado a donde estoy siendo tímida ¿Se puede saber qué hacemos? Arreglar un vallado literalmente Y cuidar vacas Quiero que Chonsi vea que somos buenos vecinos Él está ahora arando el campo del sur Y creo que tenemos un par de horas Está claro que tenemos trabajo Pues vamos a empezar ¿Qué pasa? Muchas gracias Es una mirada Música Música Es una mirada Música Qué fácil Ah, es una mirada Es una mirada Música Es una mirada Música Vale, déjenme Sujeta bien. No está mal. ¿Qué es ese ruido? ¿Un tractor? Espera, ya viene. Rápido, rápido, rápido. Adiós, Bessie. Gracias. Me encantaría ver la cara que pone Chonsi cuando lo vea. Tengo que reconocer que eres una mujer creativa. Debo serlo, si quiero triunfar en mi profesión. ¿Tú nunca has querido ser algo más? Un chef de tu... Tu talento estaría muy solicitado en Nueva York. Aquí tengo lo que necesito. ¿En serio? ¿Estás satisfecho con un pueblo como este para siempre? Cuando era pequeño estaba deseando marcharme. Pero luego fui a una escuela de cocina en París y... Tenía un apartamento con vistas a la ciudad. Una novia francesa, un restaurante distinto cada noche. Y un buen día sentado en la orilla del Sena... Sentí... Que... Lo achaba de menos. El pueblo se te... Mete dentro. ¿Qué habéis hecho vosotros dos? Oh, solo... Trabajar un poco. ¿Por qué vas tan arreglado? Oh, para el baile de hoy. Es la última noche de la feria. Sí, tenemos que arreglarnos. Nosotros también vamos al baile. Oh, sí. Claro, no queremos desperdiciar las entradas. ¿No tienes que cubrir la cena? Ah, no. Mi segunda se puede encargar. Oh, cediendo el control. Me gusta. Pero voy a verle solo para asegurarme. No es por control, es solo... Sí, claro. Bueno, pues me voy a arreglar un poco. Nos vemos allí. Sí, sí. Oye, Fiona, tengo que hablar contigo. Oh, hola. Qué rápido. Hola. Hasta luego. Sí. Oh, cariño. ¿Podemos hablar? Claro, ¿qué pasa? Sí, verás. Me acaba de llamar por teléfono Johnson. ¿Está contento? No exactamente. Está furioso. Por casualidad no habrás reconstruido su valla. ¿Acaso ha protestado? Pero, ¿qué le pasa a este pueblo? Oh, cariño, aquí la gente es orgullosa e independiente. Es mejor no quemar ningún puente. Esperaba que algún día tal vez quisieras pasar más tiempo aquí. Parece que te gusta esto. Papá, no olvides que todo esto de Bermond es solo fingido. Claro. Tengo una tubería que... Sí. ¿Vais a hablar de verdad alguna vez? Yo no estoy muy segura. Bueno, Cenicienta, debes darte prisa. Tienes que ir a un baile. Cierto. Ay, ojalá hubiera traído más ropa de noche. No se me ocurrió que podría ser una opción ir a un baile. Pues menos mal que yo soy una futura estilista. Fíjate de mí. Tranquila, estarás genial. Deberías venir al baile. Va a ser muy divertido. La verdad es que... Me lo ha pedido tu hermano. ¿Qué? Eso es genial. Sí. Le he sugerido que fuéramos mejor a tomar un postre. No quiero presionar en la primera cita. Bueno, ya es la hora. A ver. Dale. Oh, Fiona. Estás preciosa. ¿En serio? ¿Estás segura? Sí. ¿Estás lista? Echa un vistazo a mi trabajo. Perfecto. Pero... ¿Pero? He traído algo para ti. Era de mi madre. Verás, sé que no soy tu madre y nunca ocuparé su lugar, pero... Es muy especial. Gracias. ¡Eh, eh, eh! Cuidado con el pelo. Lo siento. ¿Estás lista? Vámonos. Tu novio falso llegará en cualquier momento. Vámonos. Vámonos. Vaya. Tu carruaje te espera. Esto no me lo esperaba. Las campanillas venían de serie. Te aseguro que no me lo esperaba. Un trato es un trato. Bueno, no es exactamente Central Park, pero no está mal. Es precioso. Es la luz de la luna. En Vermont. Así es. Está muy bonito. Es increíble lo que pueden hacer unas luces. Verás, si yo fuera Nate y entrara aquí y te viera vestida así, bailando con otro hombre, estoy convencido de que perdería el control. ¿Estás sacándome a bailar? Bueno, si a ti te apetece. Yo solo... solo interpreto el papel. ¿Eso es lo que es esto? Espero estar a la altura del baile. Creo que lo soportaré. ¿Estás de broma? ¿Qué? Yo estoy harta. ¿Pero qué haces? Tú sigues enamorado de ella. ¿Quieres mi opinión? Tengo elección. Tal vez, Nate, solo fuera algo más que tenías que tachar de tu lista. ¿Quieres mi opinión? Te aseguro que bailas sorprendentemente bien. Bueno, trabajar en una cocina es un baile en sí mismo. Tú tampoco lo haces mal. Gracias. Esta canción es preciosa. Sí, a mí me encanta. Tengo que reconocer que tu interpretación de Vermont es sorprendentemente buena. ¿Te cuento un secreto? Tal vez no esté actuando. Cuando dije que aquí tenía todo lo que necesitaba, no era cierto del todo. ¿Y qué te falta? Derek, alcalde, hay unas personas de la oficina del gobernador que quiero que conozcas. Vamos. Lo siento, Fiona. Tranquilo. Qué curioso encontrarte. Hola. Llevo toda la noche queriendo hablar contigo. Vale. Oye, sé que Derek es un tío majo y todo eso, pero lo vuestro no va en serio, ¿verdad? No, no lo sé. ¿Por qué? ¿No lo ves, Fiona? Ambos rebotamos y volvemos a chocar el uno con el otro. Es el destino. Nate, ¿y qué? Se ha alargado. Ha vuelto a Nueva York. Se acabó. Le iba a decir lo que siento por ti, pero parece ser que lo ha adivinado ella. Oye, volvamos a la ciudad y sigamos donde lo dejamos. Siempre hemos sido pareja, Fiona. A cualquier velocidad. Lo siento, tengo que irme. Esta noche estás muy callado. Estoy pensando. Supongo que has recuperado a Nate. No comprendo. Os he visto de la mano. Oh, no. Él me ha cogido la mano. Es una señal. ¿Significa que vuelvas a la ciudad? No, no puedo. ¿Por qué no? Porque aún no he cumplido mi parte del trato. Creo que podemos considerar el trato completo. No, no te he conseguido el terreno y yo nunca rompo una promesa. Da igual. Te perdono tu parte. ¿Qué pasa si no quiero? ¿Y lo que me has dicho esta noche en el baile qué? Nos hemos dejado llevar por el momento. Pero mi vida está aquí y la tuya en Nueva York. Eso es lo que somos, ¿verdad? Claro, pero... ¿Te mereces eso por lo que tanto has trabajado? Sí, joven, totalmente de acuerdo. Pero Irwin, ¿qué estás haciendo tú aquí? Vale, seré el primero en admitir que normalmente no tengo que esforzarme tanto por reclutar a gente con talento y soy alguien que no se rinde fácilmente. Así que he pensado que podíamos discutir los términos del contrato mientras cenamos. Vale, os prepararé algo. ¿Vamos? Estoy muerto de hambre. ¿Vuelve al escenario del crimen? Al menos no la ha roto. Pensé hacerlo. No la habéis hecho nada mal. Sinceramente, queríamos ser amables y siento si nos pasamos. Voy a irme de aquí pronto, pero... Lo reconozco. Usted es uno de los pocos a los que no he podido convencer. ¿En serio? Sí. Ha sido un empate. Esta noche hay una gran cena en el hotel y me encantaría que viniera. Dígale a mi padre que ha ido porque le he invitado. ¿No se debe a sí mismo al menos intentarlo? Adiós, Bessie. Hola, ¿qué tal la carrera? Al final ha sido un paseo. Quería meditar un poco y... Bueno, echar un último vistazo antes de volver hoy a la ciudad. ¿Te ocurre algo? Irwin me ha enviado un borrador del contrato y es... Sé que ese trabajo es la oportunidad de mi vida. Bueno, ¿y por qué no sonríes? Es que... Entre Nate y el trabajo... Ya no sé lo que quiero. Y él quiere que lo firme en cuanto llegue a la ciudad. Pues, medita tu decisión. Tu corazón sabrá lo que es mejor. Ya lo he decidido. Le dije a Irwin que aceptaba su oferta. Solo tiene que cambiar unas cosas y firmaré después. Voy a hacer la maneta. Tenemos un problema. Derrick, ¿qué ocurre? Que... Ha habido un accidente y la carretera está cerrada de aquí a Montpellier. No nos llegará nada, incluidos la mitad de mis ingredientes y los empleados que contraté. Vale, ¿y cuál es la situación? No tengo segundo chef, no tengo camareros, mis ingredientes están atascados en el tráfico. Lo siento, Harris. Habrá que cancelar. ¿Cancelar? No, no podemos cancelar. La mitad de los blogueros de Nueva Inglaterra están arriba y querrán cenar. Y con Irwin aquí mi humillación será completa. No se cancelará nada. No te volvías a la ciudad. Así es, pero hay que sacar adelante la cena. ¿Nosotros? Sí, tú, yo, Delia, Ángela, ayudaremos todos. Fiona, está bien, pero ninguno tenéis experiencia. Se te da bien el detalle y a mí la velocidad. ¿Encajaremos? ¿Y qué hay de mis ingredientes? Olvida el menú, trabajaremos con lo que haya. ¿En el supermercado de aquí habrá cosas? Exacto, habrá cosas e improvisaremos. ¿Y qué hay de las recetas de tu familia? Utiliza esas. Vale. Pero, Fiona, no tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo. Así el trato estará cumplido. Vale. A ver, Delia, tú trabajarás en la sala. Brandon, Ángela, cuando terminéis con las ensaladas os pasaré a servir. Si podéis trabajar juntos. Podemos. Fiona y Harris, vosotros seréis pinches. Vale. Ahora, a por el menú. ¡Uh, tortillera, estaría bien! ¿Qué es tortillera? Empanada. La trajeron colonos franceses de Quebec. Está deliciosa, es muy de Vermont. Mi abuela hacía una increíble. Oh, ¿y qué tal pan, anadama? Sí, y el hecho es fidel, creo que esto podría funcionar. Cocina casera de Vermont ascendida a alta cocina. Es como el credo de los yanquis. Apáñate con lo que tienes. Vamos allá. Muy bien. ¡Vamos, equipo! Trabajad juntos, somos como una cadena de montajes. Si nos retrasamos con un plato, se retrasarán los 50 siguientes. Cocinando juntos. Esto, me devuelve al pasado. ¿Recuerdas las barbacoas de los domingos? Tus bistecs, las patatas de mamá, mis brownies. ¿Cómo olvidarlas? Faltan dos horas para que lleguen los huéspedes. Démonos prisa. ¡Suscríbete al canal! 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 He buscado a Fiona por todas partes. Sí, bueno, ahora está ayudando a su padre. ¿Por qué no te sientas con Irwin? ¡Hey! ¿Te importa que se siente contigo? Pensaba que me engañaba la vista. Hola, ¿cómo estás? Lejos de Chelsea. Sí, tú estás lejos de Wall Street. ¿Estás lista, Fiona? Sí. Está perfecto. Y adelante. Gracias. A ver, equipo, saquemos el trabajo. ¿Cómo va todo ahí? Va bien, pero no imaginas quién ha venido. Chonsi. ¿Qué? ¿Por qué? Fui a... Fui a verle y disculparme por el campo y le invité a la cena. No puedo creer que aceptara. No olvides que una cena gratis es una cena gratis. ¿Cómo crees que ha ido? Pues no sé, pero hemos sobrevivido. No podría haberlo hecho sin ti. Por la... velocidad. Y por hacer las cosas con tranquilidad. Disculpad. Chonsi. Insiste en hablar ahora contigo. A por ello. Oye, tú le invitaste. Oh, vamos. Vale, estamos juntos en esto. De acuerdo. ¿Dónde está mi casco de hockey? No va a ser fácil. Señor Chonsi, ¿estaba todo bien? Bien, dice. Estaba... delicioso. La mejor comida que he probado. ¿De verdad? Cualquiera capaz de cocinar así tiene mi respeto. Mantener vivas las tradiciones. Yo... Gracias. Alguien me dijo hace poco que las buenas vallas hacen buenos vecinos. Puede ser cierto. El terreno, si aún lo quiere, es suyo. Sí. traiga los papeles mañana. ¿Esto ha pasado? Creo que sí. Disculpad. Mis felicitaciones al chef. Bueno, a los dos. Debo decir que la cena ha merecido el día extra. Ahora intentaré ganar a mi antiguo rival a una partida de bridge. ¿Harris? Hecho. Ten mucho cuidado. Regresarás a la ciudad con la cartera vacía. Ya, eso lo veremos. Oye, Fiona, mañana saldré temprano, así que tendrás que acercarte a firmar el contrato en mi oficina pasado mañana. Allí estaré. Bien, será genial. Creo que ambos tenemos lo que queríamos. Sí. Gracias de nuevo por ayudarme. Ha sido un placer. Os dejo solos. He pensado que si salimos temprano encontraremos menos tráfico. Nate, tengo que decirte, ambos debemos avanzar. ¿Avanzar? Vuelvo a la ciudad para empezar de nuevo y con el trabajo nuevo habrá muchos más malabares. Ah, sí. Haremos que funcione. No, Nate, estoy segura de esto. Vine aquí a aclarar mi mente y lo he hecho. Tenías razón, te mereces otra chica. Y está claro que no soy yo. hola, hola. ¿Has hecho la maleta? Tengo que ver a Irwin mañana a primera hora para firmar el contrato. Me alegro mucho de haber venido. Ha sido un acierto. Sí, todo se ha colocado. Sí, cierto. Fiona, ¿te importa que yo me quede un poco más? Brandon quiere enseñarme esto. Ángela, mi hermano y mi mejor amiga, claro que no. Me alegro por ti. Es un poco raro, pero... ¿Has tenido ocasión de despedirte de Derek? No me ha dado ocasión. No, él ya había salido esta mañana. Voy a despedirme de mi padre. Buena idea. No puedo creer lo que hicimos anoche. Lo sé. Vaya noche, fue un éxito estruendoso. Bueno, habrá que ver lo que dicen los blogueros, pero... en gran parte fue gracias a ti. Oh, papá, fue un esfuerzo en equipo. Creo que fue más que eso. Bueno, tengo que salir ahora. Sí. Prométeme que vendrás más a menudo. Lo intentaré, papá. De verdad que sí. Y Delia y tú deberíais venir a verme a la ciudad. Aunque no te guste aquello. ¿Eso? ¿Eso es lo que crees? Pues... Sí, mira lo lejos que te viniste para escapar. De todo. De... nuestro apartamento, del pasado, de... nuestra... vida juntos. Cariño, sé cuánto amabas el apartamento, pero te contaré un secreto. yo también, con ruido y todo. ¿Por qué lo vendiste a la primera oportunidad? Esa venta fue idea de tu madre. Ella quería mudarse aquí con el tiempo. Fue ella quien encontró este sitio. pero mamá adoraba la ciudad. Sí, es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque estábamos nosotros. Oye, cuando tu madre nos dejó, comprendí que era hora de vivir ese sueño por los dos, ya que ella no estaba. me habría gustado que hubiera sido antes. ¿Por qué nunca me habías dicho esto? Y sé cuánto amabas aquel apartamento y... no se me da muy bien lidiar con los sentimientos. Sí, es cosa de familia. Cuando estaba en Wall Street, la satisfacción era adelantarme a Irwin en cualquier negocio. Nunca pude imaginar que dirigir un hotel en Belmond pudiera ser mucho más satisfactorio. a veces te sorprendes a ti mismo. ¿Y cómo sabías que serías feliz aquí? A veces es solo intuición. Creo que te comprendo. Fiona. Creía que estarías a mitad de camino de Times Square. No podía sin venir a ver nuestro árbol. Antes pensaba que lo más importante eran los edificios, la ciudad, lo que ella da. Por eso me metí en el mundo inmobiliario. Sí. Aquí he comprendido algo. ¿Y qué es? Da igual que sea Manhattan o Vermont. No es el lugar lo que importa. Es... es la gente. son los recuerdos lo que hacen un lugar especial. Podría ser feliz aquí. ¿Y qué hay de Nate? ha vuelto a la ciudad. Solo. Eh, ese es un buen botín. Sí. Las cosas buenas llevan tiempo. sí, es cierto. Cariño, cariño. Son las críticas. Ha sido un exitazo. Tradiciones de Vermont con un giro nuevo. Los blogueros están entusiasmados. ¿Derek, lo has conseguido? No, lo hemos hecho todos. Me alegro mucho por el hotel, pero me entristece que te vayas. No estés triste, papá. Aún tienes a uno de tus hijos aquí. Sí. ¿Dónde está Brandon? Papá no hablaba de Brandon. Hablaba de mí. ¿Qué? ¿Ya se lo has dicho? Sí, Brandon se va a instalar en mi apartamento. Volverá a su carrera y yo me quedaré aquí una temporada. Tal vez una temporada larga. Espera, ¿tú te quedas? Le he dicho a Irwin que no. ¿En serio? Sí. Oh, cariño. Qué gran noticia. Y quién sabe, quizá pueda atraer a algunos clientes. Después de todo, esto me ha atrapado a mí. Oh, eso es fantástico. Aquí está. Directo desde el árbol... A la mesa. Budín de Nueva Inglaterra y mi... y nuestro sirope de arce. ten paciencia. Tranquilo. Siempre merece la pena esperar. Sí. 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 El árbol... Todos los